Mi nombre es Presidente Coronel, obvio, entré de Carrasco, Busqueda. Se abre la entidad de 14, 912, 425. Actualmente ocupe el cargo de directo de comunicaciones desde hace cuatro años y medio, en la Guardia de la Presidencia. Esta situación comienza en el año 2000, cuando se estuvo al Félix y se la santilla en Pedreza del Trabajo, en Puerto Rafa. Ahí nos emanabamos de la Cámara de la Ciudad de la Santilla, y como sabemos nosotros, era el ingeniero Wilson Carter. Estuvimos un tiempo con el ingeniero Wilson Carter, con todas las actividades que él tenía que... Nos ponía a nosotros en la parte inicial, Wilson Carter era la empresa de tutor. Por dentro de eso, me volvieron a conseguir, en el año 2013, yo vine para una tía presidencial en el Parque de la Lovina, en Puerto Raza de Estado de Bolívar. Me conocí un aeropuerto, y el aeropuerto de M&M, en el sector de Gustavo, en el tipo de Ciberna, el presidente me llama y me dice que el presidente tiene diferentes aspiraciones políticas como alcalde de Muevesito Caroní y San Fernando y él me dice que decía que hay un muy bien político que le gustaría que yo lo conociera al presidente aunque saliera él me llama y me dice que lo pese en la parte de abajo una vez estando ahí se baja el carro y San Carlos viene manejando y el diputado Bolivore por detrás de eso nos montamos el carro hablamos como está ahí en el 35 minutos y me propuso que me tiene que fuera parte del proyecto que yo tenía ese proyecto que yo tenía incluido ingenieros, arquitectos, militares por la finalidad de establecimiento de trabajo ni una acción y te había hablado y en ese caso le había hablado a mí porque para tocar el gobierno el cifra si no no lo mismo me explicó que se había empezado la cuestión que se estaba dentro para trabajar que fundamentalmente necesitaba la información propia del gobierno para para poder utilizarla o sea la nación de la nación de los ministros la nación en los grupos que viene en los grupos del poder y si veía la gente sobre los militares como veía la fuerza armada posterior a eso el precepto a Mejera ya a Julio en el 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 y ahí empezamos todos ahí en el en el y empezamos la publicación y al posterior con los primeros para mí de documental cuando vamos a hacer la primera reunión con Fernando Arbán hemos llegado a una quinta llamada Sankedurigi en Sankedurigi estaba el señor Carlos Termini ya salía el señor Carlos Termini el señor Fernando Arbán mi persona mi madre me encanta y luego en el próximo llegamos en Sankedurigi ese movimiento y eso hacerlo subversivo en el próximo reunión de la proletoria hablamos cómo cómo hacer las relaciones de comunicación cómo iba a ser el sistema para identificarnos a Julio Bones el día el más quinto a Mejera el más don a Carlos Bo a Fernando Suzuki y ahí a y a Fernando Arbán pero el persona triple y después espero agregar otros hombres ahí que si Tapine Mariano que si María Corina la loca así fue pasando el tiempo hasta que llegamos cerca de los eventos ya de el en el costo y ya cerca de agosto me dicen que no vaya a actividades militares se viene un patentado contra el presidente me lo dice en julio que no vaya a ninguna actividad yo me dejé tranquilo y me vuelvo a seguir a la actividad y me voy después igual el día 4 de agosto entonces no hay responsabilidad que tienen en la actividad y cada día me llama que me vaya que me vaya a ir urgentemente porque yo no me he atentado con el presidente que no 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 que me vaya a ir urgente a la media hora de la actividad y posteriormente pasaron esto de la explosión y un poco de cosas que se conocen por ese día explosivos los otros que no llegaban fundamentalmente eso fue lo que lo que pasó